...que entró a Farsantes para conquistar el corazón del personaje de Julio Chávez en los cuentas de sus personajes y de los rumores y polémicas que hubo con Facundo Arana. Fue una gran experiencia trabajar con Julio Chávez, entrar a ser un personaje, la verdad que me divertí mucho, creo que le aporté un poco de descontractura a la cosa, como un personaje que vivía su sexualidad de otra manera, no tan reprimida, eso es lo que quise hacer y creo que se vio eso y nada, estoy muy contento y la gente también. Se habló mucho de que había como ciertas peleas en el elenco, Facundo Arana con Julio, también Casero, vos cómo viviste todo ese ambiente? Yo no vi nada de todo eso, a mí me trataron súper bien, todos, no vi ninguna pelea, no vi nada. ¿Cómo fue la salida de Facundo? ¿La salida de Facundo? No sé, qué sé yo, se quiso ir y no sé qué pasó, en realidad yo no sé qué pasó tampoco, un día no grabó, no estaba más y eso. O sea que estaba un poco dolido tal vez porque lo habían omitido en los agradecimientos de los premios Tato. Ah, no sabía. Pero dicen que están haciendo fuerza para que vuelva... Venja. Venja. Y ojalá, puede volver en algún sueño. En el espíritu, ¿no? No, no, bueno, pero puede volver en un sueño de él, por ejemplo. O sea, hay muchos recursos para hacerlo ver, no solo va a parecer como un fantasma en espíritu. ¿Qué pasó con los fanáticos, no? Porque querían que se quede Benjamín, ¿cómo te trataron ahora que estás, no? En el lugar... Y algunas no me trataron bien porque, nada, no querían y es entendible y otras fueron aceptando el personaje y les fue gustando también. Así que un poco y un poco. ¿Cómo terminará Farsantes? Es una verdadera incógnita. Benjamín Vicuña vuelve, Facundo Arán está preso y no vuelve más. Y pero pobrecito, se le pusieron un rol re complicado. Y bueno, viste cómo son los roles. A veces te toman un complicado y a veces más fácil. A él le tocó complicado. ¿Qué final más complicado va a ser? Por favor.